Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort & Marina. Y pues vamos a tener un fin de semana precioso para navegar, precioso. De verdad que va a estar excelente. No va a haber calor incluso. Va a disminuir la velocidad del viento después del paso del frente frío Balanca que dejó vientos de más de 60 kilómetros por hora media semana. Ahora vamos a tener condiciones de tiempo estable. Disminuye el oleaje, disminuye el viento. Y pues esto va a estar excelente para ir a navegar, para ir a pescar, para hacer actividades en las costas yucatecas. Se los recomiendo bastante. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues podría ser que se presenten principalmente este viernes algunas lluvias de manera ligera. Realmente no va a ser gran cosa. Un poco de humedad emanente que vendría del Golfo de México hacia la región. En la zona costera, en lo que es Yucalpetén y Telchac y toda la región. En la zona de Alacranes hay tiempo estable para este viernes. Pero para el sábado y domingo, todo excelente. Tiempo excelente, parcialmente nublado, periodos de sol. Hoy no va a haber tanto calor. Las temperaturas cuando mucho alcanzando 26, 27 grados Celsius. Refrescando por la noche a valores de alrededor de los 20 grados Celsius. Bastante, bastante bien va a estar la condición. Respecto a los vientos, pues también disminuyen. Van a ir del nor-noreste y van a ir cambiando al este-noreste para el domingo. Las velocidades cuando mucho 20 nudos, cuando mucho 20 nudos las rachas más fuertes. Tal vez un poquito más fuertes en la zona de Alacranes. En la zona costera, pues apenas se traen 15, 20 nudos. Así que disminuye el viento. Y el oleaje también, ya había estado un poquito elevado con la llegada del norte. Pero ahora vamos a tener oleaje de cuando mucho un metro de altura en la zona de Alacranes. Y en zonas costeras de medio metro a un metro de altura. Así que el perfecto va a estar para navegar. Y sobre todo que no va a haber mochorno. Porque es aire más fresco que va entrando desde la región del Golfo de México. Y esto va a dejar condiciones preciosas para navegar. Buen viento para todos y gracias por estar con nosotros.